Hola Isabela, como ya la noticia corrió por todo el mundo, Trump regresa al poder a la Casa Blanca por una segunda vez. Contralmente a lo que se pensó, no fue una lucha venida con Cámara Harris, logró derrotarla con un margen suficiente. Claro, tenemos que esperar qué pasa en la Cámara de Representantes si va a tener una mayoría absoluta. Pero lo que está claro es que Trump regresa con mucho peso político al poder. ¿Qué se puede esperar de este segundo mandato de un presidente que se ha caracterizado por sus insultos, sus gritos, sus amenazas? Un punto está claro. A diferencia del Partido Demócrata, Trump logró enderezar la economía norteamericana durante su primer periodo. Y esto fue decisivo para entender el voto hacia los republicanos. En segundo lugar, contramente a la política de Biden de mandar apoyo indiscriminado a Israel, lo que ha convertido al Medio Oriente en una bomba llano de tiempo, en una bomba que está estallando, Trump fue mucho más hábil. Trump logró acercar a Israel a sus vecinos árabes con la firma de los acuerdos, por ejemplo, de Abraham con los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán reconoció también a Israel, Marruecos también, y finalmente el camino estaba abierto para Arabia Saudita. Todo esto se logró gracias a esta estrategia de Trump de integrar a Israel al Medio Oriente. Ya en el poder, Trump va a tomar medidas fuertes para proteger la economía norteamericana, está claro, no con las amenazas que ha mencionado, 100% a las aires contra China, pero sí va a ser más duro frente a las importaciones, tanto mexicanas como chinas. Y en el Medio Oriente, seguramente que Trump va a presionar para que se logra este objetivo de dos estados, viviendo uno al lado del otro. O por lo menos es lo que esperamos.